Algo ha quedado tuyo en mis entrañas, que no morirá jamás, que no morirá jamás. Algo ha quedado tuyo en mis entrañas, que no morirá jamás, que no morirá jamás. En el cielo y en la tierra te hallaré y me hallarás, te hallaré y me hallarás. Desde la almamora de mi Andalucía, mojadas en sangre de mi corazón. Te mando a Galicia, dulce Rosalía, claveles atados con rayos de sol. Ya ves Rosalía, quemando a tus mares, lo que en este campo es estrella, flor. Mándame en cambio, gaitas y cantares, que se oye en tus campos al primer árbol. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas. Dame más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas. Dame más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas. Dame vueltas, más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas. Dame más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas. Dame vueltas alrededor, jugando a la noria del amor. Jugando a la noria del amor. Jugando a la noria del amor. Dame vueltas, más vueltas alrededor. Dame vueltas, más vueltas alrededor. Dame jueltas, làmla, amen, una noria del amor. Dame vueltas, cabaníasanei. Dame vueltas. Gracias por ver el video.